Quiero confesártelo, sin razón ni cansar, decidí callar, pues entre los dos hice olvidar, aunque te he llegado a pensar en la realidad, mi silencio nunca fue capaz de decirte que en verdad te mentiría, y nada más que amor yo por ti lo que sentía, escondí y repetí la nueva iglesia, mi intención, no sabías lo que sentía, descuidé lo que por mí sentías, te dije a tiempo lo puedes escuchar, y esperaba en tu corazón que no te viste un mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!